Para que nos platique, ¿cómo cierra el año la Comisaría de Pueblo Illaqui? Por ejemplo, en el tema de servicios públicos, ¿cómo lo cierra? Bueno, en el tema de servicios públicos, gracias, gracias precisamente a la empresa Tecmec. Hasta ahorita, vamos bien. Tenemos un pequeño déficit ahí que estamos controlando ahorita lo que es la delegación. Pero todo, yo creo que el lunes queda claradito todo eso y queda también subsanado lo que es en cuanto a la recolección de basura, todo. Perfecto. Y en el tema de seguridad pública, Pueblo Illaqui, hace unos meses se veía en el ojo del huracán. En estos momentos, ¿ha bajado el índice? ¿Cómo se encuentra? Bueno, tiene unos detallitos ahí. Bajo el índice, descansamos como unos 10 días, más o menos. El día de antenoche volvimos a tener otros acontecimientos fuertes ahí, levantones, incluso sacrificados. Gente es ahí, pero traemos ahorita los tres órdenes de gobierno trabajando. Lo que anda se ve, lo que anda los marines, los federales, los estatales, labor, municipales también. Aquí andan haciendo su trabajo hasta ahorita, si no tuvieramos en más peores condiciones. Si no existiera la presencia de estos elementos, ¿estuviera peor por lo de aquí? Yo soy de la opinión que estuviera peor. Ahorita hay un poco de orden, hay un poco de orden, aunque se vea, prácticamente, pues desgraciadamente, estos están yendo contra la gente que está inmiscuida en este tipo de negocios. En este tipo de negocios, ahorita precisamente hay una señora ahí, por favor, levánteme a mi hijo, dice, yo voy a pagar que me lo instalen un internado para que se le quite la drogadicta y todo, porque si me lo van a levantar por ahí y me lo van a entregar en un estuche, pues, para qué le pido, por favor. Y eso es lo que quiero ver, ese tipo de capacidad, a dónde podemos llegar, o a qué nos podemos acudir, para que esos jóvenes que andan metidos en esa situación y que quieren, de cualquier manera, salvaguardar su vida, pues, este, meterlos y que realmente, pues, algún programa de gobierno, no sé qué puede existir. Para el 2017, entonces, ¿será importante trabajar en las adicciones en esta comisaría? Indiscutiblemente tendríamos que trabajar sobre eso. Hemos estado trabajando con los problemas de prevención de las adicciones y todo eso, y creo que ha traído buenos resultados. Hasta ahorita con los niños, tenemos que trabajar mucho con los adolescentes, con los jóvenes, porque prácticamente son los que están ahorita en ese tipo de situaciones. Ahorita nos han levantado chamacos de 20, 21 años a 30 años, y yo creo que, pues, no es la finalidad, ¿no? Están a proteger, desgraciadamente, y luego de pilón. De pilón, después de que los levantan, yo creo que son, por ejercer ese tipo de profesión o ese tipo de trabajo que tienen, mal pagados, por supuesto, por parte de quienes los traen ahí, este, andan pidiendo hasta cooperación para poderlos explotar. Creo que este está más, si andan dedicados a lo ilícito, deberían de pagarnos muy bien el trabajo. Cuestión es de que no lo están haciendo. Por supuesto. Las gestiones, ¿qué visualiza usted para 2017? Tenemos pendiente un agua potabilizadora, una planta potabilizadora. ¿Qué visualiza usted para 2017? Yo creo, yo creo que este año fue muy duro en cuanto presupuestalmente, ¿no? Por la cuestión de las obras. El señor presidente, pues, en el mes de noviembre hizo compromiso de poner la primera piedra de la potabilizadora. Desgraciadamente, por cuestiones presupuestales, no se ha podido. Pero yo creo que en el 2017, a lo mejor arrancamos con esto, con el favor de Dios. Este, pues, es lo que es la potabilizadora. Y otro que nos trae ahorita con, muy encajonado, muy preocupado, es el terreno del panteón municipal, que ya prácticamente hasta en las calles estamos sepultando. ¿Podría haber, podría haber una, una expansión de ese terreno, o tendría que ubicarse un nuevo terreno en otra área? Tiene que ubicarse de nuevo en otra área, porque quedó rodeado por la urbanización ahí, y pues ya no es factible que estemos rodeados y que estemos sepultando difuntos ahí, personas ahí en ese panteón, porque ya está rodeada y ya la gente se queja. ¿Ya hay un proyecto para eso o tendría que hacerse apenas? No, ya hay, ya hay proyecto para eso. Incluso está, si está trabajando en la cuestión del presupuesto, ya para entrar, efectivamente. ¿Ya hay un lugar visualizado para este panteón? Hay varios lugares en los que estamos, en los que estamos trabajando, en la cuestión de las propuestas, oferta y demanda de la venta de los terrenos, pero ya vamos ahí, gracias. Muy bien, muchas gracias.